Buenas tardes compañeras en estudios, amigos televidentes, efectivamente al mediodía se reunieron aquí en el Palacio de Carondelet los ministros de Economía y Finanzas, de Trabajo, de la Producción y también el secretario particular de la Presidencia para dar mayores detalles de lo que fueron los anuncios de anoche del presidente Lenín Moreno. Precisamente el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, manifestó que la eliminación de los subsidios a los combustibles permitirá equilibrar la economía del país. Escuchemos lo que dijo. 60 mil millones de dólares que beneficiaron lamentablemente a quienes no necesitaban el subsidio y a un conjunto de personas que incurrieron en el contrabando y por supuesto eso no le beneficia a nadie. Y precisamente mientras se desarrollaba esta rueda de prensa, también se publicó el registro oficial en donde precisamente se informa sobre que el día de mañana a las cero horas entrará en vigencia ya los nuevos precios de los combustibles en todo el país. En este decreto se señala que el precio de venta en terminal para la gasolina super, extra, extra con etanol, diésel premium y diésel dos para el sector automotriz será determinado en forma mensual por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera con base al costo promedio ponderado más los costos de transporte, almacenamiento y comercialización de la empresa pública Petro Ecuador. Así que ratificamos precisamente en las estaciones de servicio ya empezará a regir el nuevo precio de los combustibles a partir del día jueves 3 de octubre a las cero horas. Pero además los ministros dieron también otros detalles de lo que serán estas medidas económicas y laborales. Por ejemplo, el ministro Richard Martínez señaló que continuará un plan en el tema de despidos en el sector público. Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Mira, nosotros estimamos que ese proceso de desvinculación, el ministro Madero podrá precisar más, pero serán cerca de 10 mil personas hasta final de año, que es un proceso de optimización de que tiene varias aristas. Se dieron además detalles de lo que serán las reformas laborales que ingresarán precisamente a la Asamblea Nacional para que allí sean debatidas, pero se ha dicho que lo que se busca es sobre todo proyectar el emprendimiento de los ecuatorianos y así evitar que 6 de cada 10 ecuatorianos continúen en el sector informal en este tema de lo laboral.